Hola chavales, soy Geco88 y hoy os voy a contar cómo interpretar una anilla. Cómo leer aquellos numeritos que lleva inscrita esa anilla. Las anillas, para que no haya inconveniente a la hora de concursar o de ceder a aquellos ejemplares que no vamos a necesitar, tienen que tener algunos requisitos. El primer requisito es estar homologadas por una federación. El segundo es no ser de un diámetro mayor que el establecido para ese tipo de ave. Otro requisito es que esa anilla no se pueda quitar cuando el pájaro sea adulto. Que se lea perfectamente lo que hay en ella y que esté en perfecto estado sin aboyaduras ni manipulaciones. Esto querría decir que se ha intentado cambiar esa anilla o quitar a ese ejemplar. Por lo tanto esa anilla no serviría de nada. Las anillas federadas son el documento nacional de identidad, el DNI por así decirlo, de ese ejemplar. Es su número. Con ella se puede saber el año de nacimiento del pájaro, la comunidad autónoma donde está federado, el país, el número de criador y el número de ejemplar. Aquí por ejemplo en la tabla que veis a mi derecha, en el vídeo no sé si es de la izquierda, bueno da igual. En la tabla que veis aquí podéis observar en España, de todas las asociaciones que hay, pues qué numeración llevan según la comunidad autónoma. Pues esto también se da por países. En esta siguiente tabla podéis ver que cada país lleva una enumeración y lleva unas siglas. Y luego está el año. Y lo del año va por colores. También se lo añaden a la anilla, si es de 2015 pues se le pone un 15, si es de 2016 se le pone un 16. ¿Veis? Aquí tenemos una muestra de las anillas del año que va a entrar, del 2016, y son naranjitas. ¿Veis? Son de un color naranja. Las de 2015 eran moradas y las del año siguiente al 2016, como veis en la tabla, ya podéis deducir vosotros de qué color van a ser. También se pueden poner anillas seriadas, pero las anillas seriadas no van a servirte para concurso. Ni para concurso, ni para cualquier otra cosa, solo para llevar un control sobre tus aves. Estas anillas seriadas van a llevar dos números, el año y el número de ejemplar. El año sería el 15, este 2015, y el número de ejemplar según el número que le hayas puesto de anilla. Si es la anilla 001, pues va a tener esa anilla. Depende de la numeración de la anilla, puede poner 001, o 01, o un 1 simplemente. ¿Vale? Pero eso es para llevar tú un control sobre tus pájaros. Estas anillas, repito, solo sirven para el control de tu aviario. Lo normal para un criador es tener anillas cerradas, anillas seriadas y anillas con el año, la comunidad autónoma, la federación y el número de criador. Como veis en la imagen, estas son estas anillas ampliadas, pero claro, no os la voy a acercar así porque no se va a ver bien, ¿veis? También voy a colgar un post sobre este vídeo en la web, cuando tenga un ratito. He estado un poco más liado, por eso he tardado un poquito más en subir vídeo, pero esperemos que poquito a poco vaya pudiendo subir más vídeos. También os digo que a la hora de anillar al primer pájaro, siempre se tiene un poquito de miedo. Ay, que le voy a hacer daño, ay, si le rompo algo, pero luego ya es coser y cantar. Es decir, tú coges al pajarito, que en el siguiente vídeo o en el siguiente veremos cómo anillar a un diamante mandarín en este caso, pero el método sirve igual para canarios, para gorriones, para jilgueros, para lo que sea, porque se anillan de pichones y siendo pichones todos los pájaros son prácticamente igual. También se me olvidaba mencionar las anillas abiertas, que bueno, estos son lo mismo que las anillas seriadas, pero abiertas. De esta forma se las puedes poner al pájaro ya siendo adulto y marcándolo para llevar un control, ¿no? Y bueno, ¿qué más de las anillas? De las anillas también puedo decir que hay un truquito para que no se las quiten cuando son pequeños, ni los padres tampoco se las quiten, que es rodearlas con un trozo de esparadrapo, de esta forma quitamos el color que tienen tan llamativo y se lo dejamos de un color así más carne, menos llamativo, y los padres no van a ir a quitarle las anillas ni van a tener ese vicio, ¿no? Este año no creo que sea así porque son naranjitas, no creo que les llame mucho la atención, pero ha habido años que las anillas son rojas, que son moradas como el año pasado, que son negras, entonces el pájaro, el padre, siempre tiende a quitarle la anilla. Entonces, envolviéndolas un poquito con esparadrapo, se le puede poner. A la hora de concursar, da igual ponerse en la pata izquierda que en la pata derecha, ¿vale? Así que, aunque tengan los números que se puedan leer bien, sobra. Con esto, poco más. Ya os he hablado un poquito del tema de las anillas, de lo que significa cada número, os he dejado tablas, pondré en la descripción del vídeo enlaces a Facebook, Twitter, que ahí podéis preguntarme lo que queráis, ya lo sabéis. Y bueno, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo y a tope, ¡a tope! Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.